Nuestro invitado de esta noche es amado por todos. El ángel del pueblo es uno de los calificativos que le dan. Ha dedicado su vida al servicio a los demás. A sus casi 70 años trepa árboles y cajas mejor que cualquiera de nosotros. Su alma es de más o menos entre 17 y 18 años. Nunca ha hecho ejercicios y asegura que no canta ni en el baño. Nos hizo pasar un gran susto. Un pueblo entero oró por su recuperación. Y cuando casi pensábamos que se nos había ido, regresó con un importante mensaje de Dios. Esta noche estamos felices de dar la bienvenida y conectar con el doctor Cruz Giminián. Ya dentro de poquito estamos al aire hablando. Cruz, ¿qué es lo que tú tienes para mayo 7? Bueno, en mayo 7 tengo la visita del profesor Franklin Fermín, ministro del MESIS. ¿Pero va a tener una actividad? No, no, no. La visita es un recorrido que hacemos siempre. El día anterior también tengo, creo que el 6, tengo la visita del director de aduana. Oye, oye, oye. ¿Eso se lo sabe de memoria? Sí. ¿Y su agenda? Yo no uso agenda. ¿Nunca usaba agenda? Nunca usaba agenda. ¿Cómo así? Nunca usaba agenda. ¿Con todas las actividades que usted hace? Yo la tengo aquí. Minuto por minuto. Pues déme la clave porque yo lo que voy a hacer ya mañana ya me se olvida. Yo te puedo decir mañana lo que yo tengo lunes, mañana lunes a las 8, a las 10, a las 12, a las 4, a las 6. Yo nunca usaba agenda, nunca. ¿Y cómo hace para tener esa agenda? No, siempre la llevo presente. Toda mi vida. ¿Eso es de naturaleza o hace algún tipo de ejercicio para la memoria? No, yo no hago ejercicio. Mira, yo soy una persona común y corriente, un trabajador. Yo no hago ejercicio. Sin embargo, no tengo que hacerlo. Porque cuando yo salgo de la clínica, yo me meto en un almacén. A cargar cajas, cajas pesadas, 200 libras de equipo, que dono a muchísimas instituciones. Es más, te puedo decir que no hay un hospital en este país que no haya recibido donaciones nuestras. No voy a hacerlo hoy sin hipocresía, porque toda mi vida lo he hecho. Me he caído, me he partido eso aquí. No puede ser. Claro que sí. ¿Cuántas fracturas has hecho? Yo lo hago yo, yo lo hago yo, porque yo sé lo que puedo dar y a quién le hace. Doctor, pero ya va. Los médicos que dicen, coma bien, no tenga vicio, lleva ejercicio y usted no hace ejercicio. Nunca he hecho ejercicio, nunca. Pero ¿para qué voy a hacer ejercicio? Yo voy a gastar. Porque lo hace cargando las cajas. Cuando yo voy, yo le encuentro cargando cajas, cajas que son pesadas inclusive. Y yo tengo que también cargar cajas, porque si él lo está cargando, yo también tengo que hacer la gestión que él está echando en el almacén. Bueno, déjame decirte. ¿Usted organiza todo en su clínica? Sí, a nivel privado, creo que es la más grande del país. Y te puedo decir que es la que más pacientes recibe del país. Es más, aquí ningún hospital, ninguno, recibe la cantidad de pacientes que van allá por día. Pero con una diferencia. Los pacientes que nosotros recibimos son los que tienen su puerta cerrada, aún en los hospitales públicos. Que cuando en un hospital no lo reciben, cogen para allá. Que es el único centro del país privado que no se le pide dinero a la gente para atenderlo. Que si usted tiene, le va a atender, pero si no, también se le va a atender. Pero además entiendo que usted personalmente atiende una gran cantidad de pacientes. ¿Cuántos pacientes atiende diariamente más o menos? En la mañana vemos 200, 300 pacientes con los pacientes que él ve en la planta, pasa a visitas. Yo te puedo decir, y si no es así, ojalá que cualquiera me lo aclare. Quizá esté equivocado. Bueno, que soy el médico que más paciente ha visto en la historia dominicana, a mi edad. También te puedo decir que soy el médico que más paciente examina por día en la historia de República Dominicana. ¿Cuántos? Bueno, yo paso visita a 110 pacientes diarios. Los 365 días del año yo estoy en la clínica. No importa que esté enfermo. Eso fue lo que él nos fue enseñando. El don de dar, de servir. ¿Algún caso que no haya tenido explicación médica? Claro, muchísimo. Por ejemplo, un paciente allá que haya hecho un paro cardíaco, una paciente joven, por un problema de un tiroides. Esa paciente tenía a los médicos, cuando yo entro al cuidado intensivo, más de 15 minutos, dándole masaje cardíaco, y con un amor, masaje cardíaco, con un amor, masaje cardíaco. Y yo salgo a los familiares y le digo, ya no, ya murió. Y la paciente está por ahí, bailando y comiendo, haciendo de todo. Normal. Normal. ¿Quién metió la mano allí? Tú sabes quién es. Tú sabes que hay alguien mucho más poderoso que todos los médicos del mundo. Mucho más poderoso. Y nosotros estamos agarrados de eso. Por eso es que pasan tantos milagros. Cuando desde que él me puso la mano, me dice, pero yo tengo que ver, porque está mucha cada vez mal, mal. Y un sangrado, que no se me quitaba. Y yo le digo, mi amor, tú sabes que está embarazada y es varón. Y yo le dije, no puede ser, porque yo estoy preparada. Y hace ocho años, y a mí me enseñaron lo que me quitaron. Y él mismo me dio el nombre del niño, el cual se llama José Miguel. Y cuando él estaba malo, me lloró mucho por él. Y él dice, mami, yo sueño y quiero conocerlo. Y déjame decirte que centenarias de personas van allá. Eso yo nunca lo había dicho. Y no lo había dicho porque me cuido de esto, de que venga una avalancha. Yo no soy Dios. No tengo dos, tres milagrosos. Soy un médico igual que los demás, quizás con más defectos que los demás. Pero la gente, por ustedes, ha creído que yo puedo hacer milagros. Pero el milagro yo no lo hago. Es la fe de cada persona cuando llega. Entonces, ha pasado que muchas personas, muchas, cientos de personas, que yo hago un llamado y los reúno y pueden ser testigos. Llegan en silla de ruedas que no caminan 10, 15 años. Que no hablan. Y pasan esas cosas, salen caminando. Y salen hablando. Y por eso, por ese milagro y esa tan, como que yo recibí esa ilusión, yo dije, voy a estudiar enfermería. Y deseo que mi paciente ya sea con él y aquí estoy. ¿Usted se imagina o no le han dicho que quizás, ya cuando usted esté al lado de Dios, esos milagros puedan seguir ocurriendo, doctor Cruz? Bueno, muchas veces, déjame decirte que a raíz de mi enfermedad, yo recibo diario, diario, más de 300 personas. Y te puedo decir que era 300 personas más allá. Y si no es una exageración, pero me lo dicen, oraron. Cuando yo estaba ya grave, cuando ya avisaron que yo había muerto. El país se paralizó. Se hablaba exclusivamente de la ciudad de Cruz de Miriam. Porque también, como todos sabemos, en ese momento, en ese momento de temor que estábamos viviendo. Te puedo decir que la mega de Boston hizo una cadena de oración. Que la mega del estado de New York. Te puedo decir que Radio Cima en Puerto Rico. Radio Madrid en España. Radio Martí en Argentina. Hicieron cadena de oración. Es que usted puso no solamente al dominicano de aquí. Sí. El que está regado por todo el mundo. De rodillas. A orar. En mi casa, se duró 30 días haciendo una misa diaria. Porque yo tengo un hermano que es sacerdote. Y mi mamá ofreció 30 misas para que Antonito no muriera. Entonces, la oración pudo lo que la ciencia médica no pudo. ¿Habían dicho los médicos que ya no había nada que hacer? Mira, un médico eminente, eminente médico, a quien yo le debo la vida. Y no lo conozco, ¿eh? No sé si es Blanco Prieto. Se llama Autoga Mariel. Él es encargado del cuidado intensivo donde me tenían. Y él llamó a mi hijo y otros médicos más. Le dijeron, ya no hay nada que hacer. Ese día, a las 6 de la mañana, todo se derrumbó por completo. El día 26 de marzo, hace un año, vino lo peor que fue una hemorraia aleveolar. Los pulmones son las vías aéreas ponentes al aire. La última porción donde se hace intercambio de oxígeno por CO2, se llenó de sangre, todo. Y eso, eminentemente, es una muerte ya eminente. Entonces, ellos dijeron, hay que quemar el cuerpo. Tal hijo mío, a decirle eso, se puso loco. O sea, todo se derrumbó en el sentido de que nosotros duramos como hasta dos horas llorando en la plaza de salud, en el parqueo. Es decir, que ya estaban diciendo que había que incinerarlo tras su partida. No, que ya, ya, que firmaran para quemar el cuerpo. Porque ya no había nada que hacer. Y el cuerpo en ese momento se quemaba. O sea, en ese momento no se enteraba el cadáver. Se quemaba. Entonces ya estaban preparados para quemar mi cuerpo. Entonces... ¿Llegó a firmar su hijo esa orden? No. Yo me he hecho regresar de donde yo no quería volver. Todos estos árboles los siembro yo, todo. ¿Por qué? Porque yo no acepto que nadie me siembre un árbol. Porque la verdad es que se va a ir a sembrar. Cualquiera podía pensar que esto es pantalla. No. Yo vivo en esto. Es que me gusta. Este es mi joven. Tú me preguntabas que si no iba a fiesta. Que si no bebía. Bueno, este es mi fiesta y este es mi trago. Sé que lo has dicho en varias oportunidades. Pero nos gustaría refrescar. ¿Cómo fue ese momento? Bueno. Yo recuerdo que un lunes 22. 23 de marzo del año pasado, llegó a una ambulancia ahí. Yo estaba muy mal. Me puse furioso. Cada vez que venía una gente a preguntarme cómo usted se siente. Me dicen. Yo le decía, ¿y a usted qué le importa? Yo no soy así. Pues yo diría que es un hombre que tiene actitud. Que cuando dice no, él sabe por qué lo dice. Ustedes saben. Usted no se acuerda de eso. De nada. Yo no supo de nada, amigo. Lo único que me acuerdo es que el lunes 23 llegó una ambulancia ahí. Y llega una ambulancia forrada en plástico nueva que mandó el ministro de defensa, Rubén Paulino, a donde quiera que esté mi agradecimiento. A ese hermano, Rubén Paulino Sen. Y las personas que andaban disfrazados, no se me acerquen. Y yo me incomodé. Y ni usted tampoco se me acerquen. Y ya me subí solo a la ambulancia. Yo me acuerdo de eso. Me senté solo. No supe más de mí. Me llevaron al hospital donde me llevaron. Yo no supe más de mí jamás. Cuando me enteré de su gravedad, fue todo tan rápido para mí, tan chocante. Y yo solamente quería recordar como el último momento que yo tuve una conversación con él cuando lo vi. Dicen los médicos que yo dije, doctor, por favor, intúbeme antes que sea tarde. Intúbeme, metete un tubo por la boca. Eso no aguanta nadie. Ya yo perdí el conocimiento. Me duré 14 días, muerto. Un día de esos días, yo tuve un contacto, creo que con Dios. Y digo, creo que con Dios, porque yo soy muy cristiano. Un gran hombre de Dios, porque es un hombre muy obediente al Señor. Y no quiero ofender el nombre de él, ni siquiera en ese pensamiento. Yo estoy acostado en una habitación de lujo, algo precioso. Eso me parece el salón acariasti del palacio. Y estoy en un pedestal acostado así, de espalda, en pantalones cortos. Pero yo me sentía tan feliz que yo me reía de la felicidad. Para mí no existía nada malo en el mundo. Sentía paz. Pero una forma tan increíble que yo no tengo forma de escribirlo. Una música celestial. Yo gozaba de aquella alegría. Todos los problemas resueltos. La paz que nunca en mi vida imaginé. Entonces llega una persona, y yo estoy de espalda. Yo no le vi la cara. Me dice, ¿te quieres quedar? ¿O quieres volver? Y yo le dije, yo me quiero quedar. Y él me dijo, no tienes que volver. Y Dios lo devolvió porque sabía que él tenía un compromiso con este país. Para seguir haciendo su obra. Señores, yo puedo engañar a usted que me está viendo. Yo soy un hombre cristiano. Yo creo en Dios por encima de todas las cosas del mundo. Yo hago mi oración siempre al levantarme. Y al acostarme siempre le doy gracias a Dios. Y voy todos los domingos a la iglesia. Y soy un hombre de fe. Y con esa fe le voy a decir algo a usted. Yo puedo engañar a usted, pero no a Dios. Y Dios sabe lo que hace cuando se usa su nombre. Hablando mentiras, en vano. Eso me pasó. Y él me dijo, me preguntó, repito. ¿Te quieres quedar? ¿O quieres volver? Y yo le dije, me quiero quedar. Y él me dijo, no tienes que volver. Y tienes que predicar el amor entre los hombres. ¿Algún mensaje en especial le dijo que dijera? Eso. El amor entre los hombres. Yo vine hace dos mil años. Y el hombre cada día se odia más. Eso es lo único. ¿Usted nunca volteó para ver quién le hablaba? No. No vi la cara. Solamente eso. Entonces de repente despierto en el infierno. ¿Cómo? En el infierno. No me gusta decir estas cosas porque no hay forma. No hay forma. Que no se va a conocer. Descríbame. No, no puedo. No puedo. Yo a mi mamá dije que si mi papá moría yo no iba a ejercer la medicina. Ni iba a empezar a la clínica más nunca. Porque yo recuerdo ese día cuando salí de la Plaza de la Salud. Que así mismo como estaba la salud de mi papá es algo increíble. Así mismo se sentía lo que era la clínica. Me tocó pasar por la Ortega C. Y yo miré y a mí el mundo se me fue abajo en ese momento. La tortura que yo recibí fue terrible. Amarrado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Los labios tostados, sangrando. Y yo perdí la fe. O sea, yo lo sentí y yo estaba preparándome para lo peor. Yo dormía con el celular en el pecho. Y era esperando la última llamada. Estaba viendo yo el noticiario tuyo. A mediodía me lo ponían. Pero no sé. No sé. O sea, yo estaba inconsciente. Por el rato me despertaba. Un día te vi a ti como hablando de comida. No sé qué fue. Yo no sé. Se me metió una desesperación por comer. Pero estaba amarrado. No me daba nada. Tenía un mes. Un mes sin pensar nada por boca. Un mes. Lo que me informaron fue que ya era momento que estaba agonizando. Estábamos esperando ya la llamada definitiva. Ellos me dicen, la hembra, papi, soy yo. Digo, ¿quién? Me dicen ellos. Yo no acuerdo nada. Y Alberto. Entonces, yo sí recuerdo esta frase. Es así yo recuerdo. Digo, ustedes me abandonaron. Y nunca se lo voy a perdonar. Y si no me sacan de aquí, mañana o hoy, mañana estoy muerto. Entonces, ella se desesperó. Y yo me lo llevo, y me lo llevo, y me lo llevo. No podía darme de alta porque estaba positivo. Y paciente positivo no se puede dar de alta. En nuestra clínica no damos de alta. Pero tampoco tú, si un paciente dice me lo llevo, tú no puedes retenerlo. Porque el paciente no está preso. Si yo digo, me voy a llevar un paciente a esta clínica, aunque se muera el camino, yo me lo llevo. Y eso hizo ella. Me trajo por aquí estando positivo. Yo dije, Dios mío, pero si tú existes, ¿cómo tú vas a permitir que mi papá muera así? Que no lo podamos ver ni siquiera. Un hombre del mundo, del pueblo. Me llama Danilo Medina, el presidente. Y cinco minutos después, me llama Lushabina. O sea, Danilo Medina, para preguntarme cómo había salido todo, él se preocupó bastante. También Luisa Binahedo, Doña Raquel también. Y digo eso porque son personas de primera figura. Pero fue todo un pueblo. Es que hubo un apoyo de todo un país. Este canal, este canal, ustedes, este canal se identificó de la forma que Marco Miguel lloró en el aire. Lloró y todos lloraban. Entonces. ¿Y cómo no llorar? Si estaba, nos habían dicho que no había nada que hacer. Así mismo. Fueron días de mucha agonía. Esta muchacha, Carmen Aquino, lloró también. Bueno, el canal completo. El canal completo lo hizo. En esa situación difícil que usted vivió, al regresar, ¿usted le preguntó algo a Dios? ¿Tuvo algún tipo de diálogo con Dios? Yo me sentía contento. Yo nunca me sentí triste. Es que yo nunca pensé que me iba a morir. Nunca. Es que nunca. Todo el que oró por él, tuvo una respuesta. Y Dios nos lo dejó porque sabe que nosotros lo necesitamos. Y el pueblo dominicano lo ama y lo quiere. Cuando usted regresa, que se ve amarrado, que se ve en esa situación. Ah, es el infierno. ¿Allí le preguntó algo a Dios? No. ¿Cómo lo asumió? Desesperado. Yo recuerdo que yo decía... Yo recuerdo que había un vaso de agua, como en una mesita. Yo pensé que era agua. No sé si era alcohol o formol, no sé. Yo vi un franquito. Entonces yo tenía una sed tan desesperante. Pero una cosa tan desesperante. Entonces amarrado aquí, aquí, los pies. Y yo decía, agua, hay agua, por favor. Entonces mis hermanos y yo, en el parqueo de la Plaza de la Salud, tirados, llorando. Ahí en primera, pero ya no se me acercaban. Las enfermedades no iban. Y yo no sé cómo yo pude soltarme, soltarme la soja de aquí. Entre una... Era amarrado a dos partes, pero yo logré, 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 ya vamos a acercarme. Y me... Duré una hora. Y me cansaba. Y me movía. Me desflojé. Y cuando intento pararme, pararme, me fui de cabeza. Y ahí duré yo con esas manos colgando. Más de una hora, dando gritos. Se cayó. No tenía fuerza muscular. Se había perdido los músculos. Hay una fuerza muscular. Duró una hora. O más. En el suelo. Más, quizás más tiempo. No sé. Yo sí que duré casi una hora. Y yo necesitaba auxilio. Empermera. Auxilio. Yo voy a estudiar. Y voy a ayudar a mi papá. Y lo ayudé. Señores, este es el galpón, levantado con sudor por Cruz Jiminyan, donde llega toda la mercancía que dona a las diferentes instituciones, fundaciones y hospitales. ¿Qué es lo que anda? ¿Qué? Ya me hace lo hice yo mismo. Yo mismo con mi mano. Ajá. Sí, yo mismo. ¿Usted pegó que la habló? Claro que sí. O sea, cuando tengo tiempo hay más ayudantes. Porque yo soy a bañil, yo te dije. Claro. Y con mis ayudantes, fíjate que los tramos son la misma paca donde vienen los productos, vienen en paca eso. Y con eso yo aprovecho y hago los tramos. Con la empresa, ¿qué ha pasado con la fundación para los tanques de oxígeno? ¿Está en camino? Me he dormido con eso por el exceso del trabajo de la clínica. Porque me dediqué a trabajar con pacientes con COVID. Entonces hicimos la primera clínica anti-COVID. La primera clínica anti-COVID es una clínica que tiene alfombras que desinfectan a los pacientes. Un lavamanos, un antimateriano que tú no usas las manos para lavarte las manos. Una persona vestida de astronauta que está en la puerta de emergencia para recibirte. No puede entrar sin mascarilla. Entonces hay un médico en la emergencia principal que se llama médico de triaje. Ese médico te interroga. ¿A qué tú vienes? Si tú dices que vas por un abdominal, tú pasa. Que vas por diarrea, pasa. Que vas porque te hizo un golpe, pasa. Que vas por diabetes, pasa. Pero si dice que tiene gripe, tos, no entra a la clínica. Pasa esa unidad especial. No, tiene que salir afuera a la calle. Y al lado, en la número 92, hay una emergencia para ese paciente. Si ese paciente hay que internarlo, ahí mismo hay una ambulancia preparada. Se monta ahí y se lleva a la parte posterior de la clínica, donde hay un edificio nada más para pacientes de COVID con su ascensor exclusivo, que solamente entra el personal autorizado, disfrazado de astronauta y el paciente. Ese paciente entra ahí, el familiar jamás lo ve. Hasta que le damos de alta o va a pasar al cementerio. ¿Qué de bueno dejó en la vida de Cruz Gimineán el COVID? Muchas cosas. Primero, yo no vivía la vida. En ese momento no compartíamos mucho familiarmente. Cada quien era trabajo, trabajo y trabajo. Yo me levantaba oscuro y regresaba oscuro. A mi esposa yo no la veía. No la veía. Porque me levantaba y ella estaba durmiendo y regresaba y ella estaba durmiendo. Todos los días. Lo único que yo pedía era que pudiéramos comer todos juntos en una mesa. Porque cuando tú te vas a sentar, él se ya se para. Es muy rápido. Y nunca logramos estar tranquilos en una mesa, conversar como toda la familia. Los hijos míos que no viven conmigo, apenas nos veíamos en la clínica porque estaban conmigo, son papi, mamá. Entonces, no había familia. No hay mal que por qué no venga. Porque esa misma situación del verse tan vulnerable y depender por primera vez, en vez de nosotros depender de él, él depender, como quien dice, de nosotros, nos unió más a todo como familia. Y también él mismo creo que pudo apreciar más lo que sus hijos, su familia, lo que nosotros significamos para él mismo pudo darse cuenta de eso. Nunca le pidieron el divorcio en ese camino, doctor Cruz, porque se te la veía la familia. Yo digo, oye, así la cosa con los pacientes. No, no, entonces, no, porque entienden el trabajo. Entonces, además. ¿Ha sido buena compañía? No, claro, además ellos trabajan en lugar que yo. Es más, a mí se me da pena. Por ejemplo, el más pequeño, Luis Antonio, el único varón. A veces yo me preocupa que él está teniendo un ritmo de trabajo igual que el mío, pero él no está preparado para ese ritmo de trabajo. Yo sí, porque yo me crié vendiendo aguacate en la calle, me crié cargando carretillas en el mercado, me crié teniendo palestera. Yo hice todo. ¿En Jarabacoa? Aquí, en Quinto Rey, donde estaba clínica, ahí mismo. Bueno, allá yo así. Porque entrenarse en Jarabacoa. Exacto, pero regresé a los cinco años, cuatro años, abonado, donde vendía aguacate, era limpia botas, estudié en la escuela Manuel Hernández, muchísimas cosas. Y ya a los once años, mi papá se mudó, ahí donde está la clínica, ahí mismo, en Quinto Rey. Ahí. Entonces, ahí pues me graduó de médico en el año ochenta. Hago yo mismo la camilla, que está todavía funcionando, no la cambio. 300 pacientes diarios. ¿Esta fue su primera camilla? Esta fue su primera camilla. Esa la hizo el doctor. Esa la hizo el doctor. Sí, es el doctor, esa camilla. Y la conserva. ¿Y así mismo el que atienda a todos sus pacientes? Un cuartito de madera techado de zinc. Y yo mismo puse los primeros blogs en la clínica, ponía blogs. Ya no los pongo ya porque, primero, si tengo que ponerlos los pongo, ¿eh? Cada vez que yo vengo aquí a la casa y veo algo más puesto de habañiles, por ejemplo, ahora mismo cuando tú llegaste, yo estaba con un habañile que estaba haciendo un trabajo en un patio, enderezando los blogs, que estaban para el puesto. Porque mi papá era habañil, yo soy habañil. Y muy bueno. Yo nunca había visto una mata de canela. La cácara, la cácara. Cuidado, doctor Cruz. El Paco Ravana. Pero mire, usted está muy bien para no haber hecho ejercicio nunca. El Paco Ravana. Esta es. Sí. Esta es. Este árbol es muy típico. Ven, Alia, ven, Alia. Este árbol es donde Cristo venció al diablo. Ajá. Es el árbol que le ponían los antiguos atletas. El hombre más puro nacido en el planeta Tierra después de Cristo. Con el respeto de Simón Bolívar, el más puro, Eduardo. El único hombre que se parece a Jesucristo. Murió en tu país. Así mismo. En la pobreza. Este país lo abandonó, lo escupió, lo maltrató, vendió su riqueza. ¿Y qué hizo? Le puso al escudo dominicano un ramo de olivo. Y ese ramo de olivo, a todo aquello que yo he suelado, ha tenido éxito. ¡Ay! Mira. Yo voy a esperar, yo voy a esperar. Mira, Abinader estuvo aquí. Y yo he dicho que iba a ser presidente, y hoy es presidente. Danilo Medina estuvo aquí. Pregúntale a ellos, lo estoy diciendo públicamente. Y es presidente, para no mencionarte mucha gente más. Así que a ti también, camarógrafo, le voy a dar una. ¡Ay, Dios mío, Franklin! Muchas gracias, éxito garantizado. Pero llegaba un morenito, le enviaba un zapato y me mandaba a sacar, porque era un ladrón. Eso a mí me hirió. Eso, yo no aguanté. Es caña en gajo. Caña en gajo, sí. ¿Caña? Caña, caña. Te voy a comer una ahora mismo. Espérate, déjame darte una. ¿Esta? Sí, mira, déjame darte una. ¿Caña en gajo? Caña en gajo. Caña en gajo. Caña en gajo. Y si quieres morderla. ¿De una vez? Vamos a morderla. Vamos a morderla. Y dulce. Esto es a mí confiste. Huele, para que tú veas. A ver. Lástima que no puedan gastar. Pero es que es riquísimo. Mira. Esto para hacer té. ¿Usted hace té con esto? Sí, con todo. Y tenemos yernos buenos también. Mira esta mata. Pero esto es para hacer el té. Esta mata, lo voy a explicar. Esta mata se llama hablo. Es la fruta más sabrosa que jamás usted pueda conocer. Y esta, esta no la conocía. ¿Cómo se llama? Avium. Avium. Avium, avium. Es la fruta más sabrosa que jamás. ¿Cómo se abre? Oh, pero muy fácil. No, hay que... Es como... Es como si fuera un caimito. Mmm. Dame la divieta. Pero mira, tiene... Mmm. Vamos para acá. Son muchas matas. Ay. Cuidado, se me cae. ¿Cómo va a subir? ¿Se va a subir? Claro que sí. Así es la cosa. Pero, pero... Ahí lo tenemos. Avium, señores. Avium. ¿Recuerda esa infancia cómo? Con mucha ignorancia. Mi mamá está viva, está fuerte. Todavía tiene 90 años. Pero mi mamá está fuerte. Mi papá murió. Mi papá fue ese el que yo más quise en mi vida. Igual que mi mamá. Pero mi papá... Yo quise con pena. Porque mi papá... Era abanil. Entonces... Y carpintero. Pero en una época que no había... Política de construcción. Ahora todo el mundo construye. Ahora en abanil consigue trabajo donde quiera. Antes no. Entonces... Saía por la mañana. A ver si encontraba un día. Que alguien... Le diera un día de trabajo. Y yo recuerdo... Eso... Tampoco me gusta decirlo. Porque normalmente... Siempre... Me aproba. Recuerdo... Voy a tratar de decirlo... Mira lo que voy a hacer. Como le salga del corazón. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer un ejercicio mental. De decir lo que voy a decir. Pero pensar en otra cosa. Para no votar la grima. Yo tengo esa capacidad. Pero puede votar. Este público es suyo. Es para no hacerlo. Mira. Aquí estamos conectados. Mira. Un día estaba yo... Mi papá... Yo tenía 13 o 14 años. Y ahí está Ikea. Ahí estaba la UNFU. La universidad. Y papá... Estaba haciendo una zanja a Codetel. Una zanja. A un ingeniero. Por contratita. Y los ingenieros... Hacían esa época. Lo mismo que hacen ahora. Que ponen los obreros a trabajar. Y el sábado no se aparecen por ahí. O sea que eso no es nuevo. A mi papá le pasó eso. Mi papá era muy amante de sus cuatro hijos. Somos cuatro. Tres varones. Uno mayor que yo. Después estoy yo. Después está la hembra. Y después está... El más joven que... Franklin Cruz Jiminyan. Bueno. Tienen empresa ahí en la 27 de febrero. Fue equipo industrial. Fue equipo de cocina industrial. Ahí tiene ahí. Entonces. Mi papá. El deseo de mi papá era... Que le pagaran para ir a hacer... Un zancocho con su familia. Ese era el deseo de mi papá. Porque con un padre ejemplar. Amó. Amaba a su familia locamente. Un campesino. Que apenas se veía a ir a escribir. Pero con un amor a la familia. Increíble. Entonces. Era las cuatro de la tarde. Y ellos no llegó. Las cinco. Las seis. Y a las siete de la noche. No llegó. Y yo recuerdo que el papá dijo. Caray. Qué triste ser pobre. Y yo le dije. Yo voy a estudiar. Y voy a ayudar a mi papá. Y lo ayudé. Y mi papá murió como un rey. Le hicimos todo. Murió porque estaba enfermo. La enfermedad que consiguió. Para mantener a nosotros. Amanecía. Echando días. Ese es mi papá. Tengo una foto. Su ídolo. Mi papá. La mayor enseñanza que le haya dejado su padre. Y mi mamá también. La iglesia. Era obligado a ir a la iglesia. Antes lo veíamos como una obligación. Y yo pienso que ese es lo mejor que él no enseñó. Mi papá no dijo en Chele. Mi papá era bañil. Cuando le toque partir. Partirá tranquilo. Bueno. Yo quiero pedirle a Dios. Que aquel día. En que yo tenga que cruzar. Que marchar por aquel camino. Y al doblar la curva. Donde nunca se mira más hacia atrás. No haberle fallado a él. Porque así no le falló a la patria. Y así no le falló a ustedes. Eso es lo que yo le pido a él. Soy un pecador con muchísimos defectos. No me queda nadie santo. Yo soy un tigre de Cristo Rey. Y si hay que emburgarse el puño con cualquiera lo he hecho. ¿Has salido el puño en algún momento? Cuando chiquito. Sí, peleaba mucho. Sí, cuando chiquito. Así la cosa. ¿Y por qué? ¿Y cuál era la maldad? No, San Jiminyán, el que era jefa policía, vivíamos juntos. Pero éramos con los niños. Y yo estudiaba en la escuela de la República de Panamá. Él es mayor que yo. Entonces él me tenía a mí como un pollito para pelear. Yo venía al campo. Y todos los días teníamos uno para yo pelear. Todos los días. ¿Y ganó o perdía? Me daba más. Un día, un día me pagué a pelear con un muchacho. Tiene un yeso. Me acuerdo de eso. Nunca se me olvida. Que mi chico se venía a pelear. Y yo no sé cómo el yeso me dio ahí. Que jamás pelear. Hasta ese día. Hasta ese día. ¿Era un estudiante? Fíjate que yo tuve situaciones difíciles. Yo estudiaba a los 14 años, 13 años, en el Hiceo Juan Pablo Duarte. Era una época de Balaguer. Y fue muy difícil. Mataban estudiantes. Tiraban granada en el curso. Y luego de ahí ingresó al seminario Santo Tomás de Aquino. Estudiaba para sacerdote. Un cambio brutal. De una indisciplina total. Donde no se estudiaba. A un centro científico. Donde había que tener una disciplina mil por mil. Donde hasta para caminar tenía que medir los pasos. El seminario Santo Tomás de Aquino. Que quedan abran el hincón de Quina Bolívar. Que hoy está la Ocamaima. ¿Fue decisión de sus padres? ¿Va para allá? Para el seminario. Decisión mía. Decisión suya. Totalmente. Mi padre nunca me dijo que estudia esto. Mi papá no se metía con nosotros. Es más. El día que yo me gradué de médico. Yo estudiaba. Le digo a mi mamá. Usted va a ser mi madrina. Ella no sabía. Yo me iba a graduar. Y fui a la iglesia. Y cuando el padre dijo haga una petición. La petición que yo dije. Señor ayúdame a ser un médico de servicio. Y sentirme conforme cuando hago una obra. Bueno es un filántropo. Muchos lo bautizan como el ángel del pueblo. Y nosotros podemos decir que realmente es un hombre espontáneo. Carismático. Sencillo. Yo le decía al doctor. Pero por qué es que usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana y a las 4 para ir a la clínica. Por qué es que usted tiene que hacer eso usted personalmente. Usted no tiene médico o asistente. Dice no. Soy yo que tengo que hacerlo. Y tengo que tener todo paciente. Uno por uno. Usted se ve que iba a ser médico desde pequeño o usted tenía otra inclinación. No. Yo pienso que mi vocación de médico vino cuando yo tenía 6 o 7 años. En Bonao. En Bonao la venida. Venida. Padre Villini. Frente a la iglesia. La iglesia de San Antonio. Hay una casa. La familia Chaco. Porque fui estos días a la gente y me conocieron. ¿Y quién no lo conoce? Explíqueme. No, pero me conocieron desde cuando es chiquito. Ok. Y yo voy a la casa porque ellos me mandaban a buscar. Y me dice el doctor Ivo Cabrera. Antonito, ve a ver qué le pasa a la niña en la porcenta que estaba llorando. Una niña que habían tenido. Una niña de dos días, de meses, un día. No sé. Y yo voy y le digo, ella estaba yo vomitando. Y me dice eso no es nada. Yo vuelvo y la veo. Y le digo, doctor, que está vomitando. Eso no es nada. La niña apareció. Se murió. Y entonces eso me marcó. Se preocupa mucho por lo demás. No tanto por él. Ni siquiera con la alimentación. Porque lo debe para otro. Y siempre está pendiente de otro. No tanto de él. Yo salía a limpiar zapatos. En Bonao. Limpiaba por un peso. Por un peso de hoy. De hoy. Yo limpaba 33 pares de zapatos. Yo estudiaba en Seminario Santo Tomás de Aquino. Al terminar el bachillerato. Me manda a la cama de Maja Santiago. Era el rector Monseñor Aripino Duñez Collado. Pero yo vi cosas ahí que no me gustaron. No me gustaron. Y entonces. Salgo de Seminario allá. Vivíamos en la calle Inver. En una casa que tenía el Seminario. Para que vivíamos Seminarita. Pero vi cosas. En la dirección de la iglesia. Que no me gustó. Que llevaban los niños de los ricos. Los ricos. El pelito bueno. Rubio por aquí. Pero como el tuyo. Blanquito. Y los curas de ahí. Una vez los cagaban. Los llevaban. Pero llevaban morenitos. Limpiaban zapatos. Y los mandaban a sacar. Porque era un ladrón. Eso a mí me hirió. Eso. Yo no aguanté eso. Entonces salía allá. Y cogíban el cardenal y acá. Y voy. Y el cardenal. Que era el otro cardenal. Antonio Era. Un hombre muy disciplinado. Muy sano. Me recibió de una vez. Y yo dije que lo estaba pasando. Y él me dijo. Mira muchachito. Yo tenía 14 años. O 15. Bueno. Menos de 17. No recuerdo. Tú estás muy jovencito. Vamos a hacer lo siguiente. Quédate un año fuera del seminario. Para que tú me diste. Y luego vuelve. Y yo dije. No señor. Yo voy para seminario. Bueno. Pero al fin y al cabo. Me quedé. Entonces me inscribo en la UAS. Estudié medicina. Porque como yo quería ser sacerdote. Es lo que más se parece al sacerdote. Nunca pude comprar un libro. ¿Y cómo hacía? Estudiaba con libros de mi compañero. A las 12 de la noche. Y cuando ellos interpretaban sus libros. Médicos que trabajan en mi clínica. Como el doctor Víctor Rosario. El doctor Trinidad. La doctora María Antonia. El médico que trabaja en nuestra clínica hoy. Yo tenía que mendigar a las 12 de la noche. Entonces salí a pies. A ver a dónde había un poste de luz. Con luz. Porque no había corriente. Esa cacera de energía eléctrica. Se lo hizo ahora. Pero eso antes aquí no había energía eléctrica. En ningún sitio. Y yo recuerdo que frente a los olímpicos. Había un poste de luz. Yo ahí amanecía. Y había un folletico. Que costaba como 5 pesos. Y estoy así triste. Debajo de un banco ahí en Aguas. Y viene un hombre alto. Calvo. Bien vestido. Y me dice. ¿Qué le pasa estudiante? Y le digo. No, que yo no voy a poder coger su examen. Profesor. Y sí. ¿Por qué? Porque yo no he podido comprar su libro. Abrió su cartera. Y me dio 5 pesos. Fui a comprar el libro una vez. Y me comí los ojos pesos. Tenía hambre. Ese médico. Hoy en un hospital. Lleva su nombre. Ese médico. Es de lo que participó en el ajusteamiento de Trujillo. Ese médico. Es de lo que cuando el país lo necesitó para tomar las armas. La tomó. Ese médico es un profesor. Con una moral extraordinaria. Donde nunca le faltó el respeto a una mujer. Ese médico era hermanita. Marcelino. Benny Santana. Wow. Tonto. Ah, esta es caña en gajo. Caña en gajo, sí. Caña. Caña, caña. Te va a comer una ahora mismo. Espérate. Déjame darte una. Sí, mira. Déjame darte una. Caña en gajo. Caña en gajo. Caña en gajo. Caña en gajo. Y si esto es muerda. ¿De una vez? Vamos a morderla. Vamos a morderla. Y dulce. Mmm. Mmm. Dulce. Bueno, no, no. Esto es a mí confiste. Buéla para que tú veas. A ver. Lástima que no puedan captar olor. Pero es que es riquísimo. Mira. Esto para hacerte. ¿Usted se está con esto? Sí, con todo. Y tenemos yernabuena también. Mira la tomata. Pero esto es. Para hacer el té. Esta mata. Lo voy a explicar. Esta mata se llama Avium. Es la fruta más sabrosa que jamás usted pueda conocer. Y esta no la conocía. ¿Cómo se llama? Avium. 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 Es la fruta más sabrosa que jamás. ¿Cómo se abre? Oh, pero muy fácil. Es como esto con un caimito. Mmm. Dame la tibieta. Pero mira, tiene, tiene... Mmm. Vamos para acá. Son muchas matas. Ahí. Cuidado, se me cae. ¿Cómo va a subir? ¿Se va a subir? Claro que sí. Esa es la cosa. Ahí lo tenemos. Avium, señores. Avium. Entonces, y carpintero. Pero en una época que no había política de construcción. Ahora todo el mundo construye. Ahora en Aballín consigue trabajo donde quiera. Antes no. Entonces, salía por la mañana a ver si encontraba un día que alguien le diera un día de trabajo. Y yo recuerdo, eso tampoco me gusta decirlo, porque normalmente siempre me aproba. Recuerdo, voy a tratar de decirlo, mira lo que voy a hacer. Como le salga de corazón. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer un ejercicio mental. A ver. De decir lo que voy a decir, pero pensar en otra cosa para no botar lágrimas. Yo tengo esa capacidad. Pero puede votar este público suyo. No, es para no hacerlo. Mira. Aquí estamos conectados. Mira, un día estaba yo, mi papá, yo tenía 13 o 14 años. Y ahí estaba Ikea. Ahí estaba la UNFO, la universidad. Y mi papá estaba haciendo una zanja a Codetel. Una zanja. A un ingeniero por contratista. Y los ingenieros hacían esa época. Lo mismo que hacen ahora. Que ponen los obreros a trabajar y el sábado no se aparecen por ahí. O sea que eso no es nuevo. A mi papá les pasó eso. Mi papá era muy amante de sus cuatro hijos. Somos cuatro. Tres varones. Uno mayor que yo. Después estoy yo. Después está la hembra. Y después está el más joven que es Franklin Cruz Jiminyan. Bueno, tiene una empresa ahí en la 27 de febrero. Fue equipo de cocina industrial. La tiene ahí. Entonces, mi papá, el deseo de mi papá era que le pagaran para ir a hacer un zancocho con su familia. Ese era el deseo de mi papá. Porque un padre ejemplar. Amó, amaba a su familia locamente. Un campesino que a fin a veces se va a ir a ir a escribir. Pero con un amor a la familia increíble. Entonces, era a las cuatro de la tarde. Y ayer no llegó. A las cinco, a las seis y a las siete de la noche. No llegó. Y yo recuerdo que el papá dijo. Caray, qué triste ser pobre. Y yo dije. Yo voy a estudiar. Y voy a ayudar a mi papá. Y lo ayudé. Y mi papá murió como un rey. Hicimos todo. Murió porque estaba enfermo. Espermedad que consiguió para mantener a nosotros. Amanecía echando días. Ese es mi papá. Tengo una foto. ¿Su ídolo? Mi papá. La mayor enseñanza que le haya dejado su padre. Y mi mamá también. La iglesia. Era obligada a ir a la iglesia. Antes lo veíamos como una obligación. Y yo pienso que ese es lo mejor que nos enseñó. Mi papá no lo dejó en Chile. Mi papá era bañil. Cuando le toque partir, partirá tranquilo. Yo quiero pedirle a Dios que aquel día en que yo tenga que cruzar, que marchar por aquel camino y al doblar la curva donde nunca se mira más hacia atrás, no haberle fallado a él. Porque así no le falló a la patria y así no le falló a ustedes. Eso es lo que yo le pido a él. Soy un pecador con muchísimos defectos. No me queda nadie santo. Yo soy un tigre de Cristo Rey. Y si hay que cruzarse el puño, con cualquiera lo he hecho. ¿Se quedó el puño en algún momento? Cuando era chiquito. Sí, peleaba mucho. Sí, cuando era chiquito. Así dos cosas. ¿Y por qué? ¿Y cuál era la maldad? No, San Jiminyán, el que era jefa policía, vivíamos juntos. Pero éramos con los niños. Y yo estudiaba en la escuela de la República de Panamá. Él es mayor que yo. Entonces, él me tenía a mí como un pollito para pelear. Yo venía al campo y todos los días teníamos juntos para yo pelear. Todos los días. ¿Y ganó o perdía? Me daban a veces. Un día, un día me pagué a pelear con un muchacho, yo tenía un yeso. Me acuerdo, eso nunca se me olvida. Que mi chico se venía a pelear. Y yo no sé cómo el yeso me dio ahí, que jamás pelear. ¿Hasta ese día? Hasta ese día. ¿Era un estudiante? Fíjate que yo tuve situaciones difíciles. Yo estudiaba a los 14 años, 13 años, en el liceo Juan Pablo Duarte. Era una época de Balaguer. Y fue muy difícil. Mataban estudiantes, tiraban granadas en el curso. Y luego de ahí, ingresó al Seminario Santo Tomás de Aquino, estudiaba para sacerdote. Un cambio brutal. De una indisciplina total. Donde no se estudiaba. A un centro científico, donde había que tener una disciplina mil por mil. Donde hasta para caminar tenía que medir los pasos. El Seminario Santo Tomás de Aquino, que quedan abran en la esquina de Bolívar. Que hoy está la Ocamaima. ¿Fue decisión de su padre? ¿Va para allá? Para el seminario. Decisión suya. Totalmente. Mi padre nunca me dijo, estudia esto. Mi papá no se metía con nosotros. Es más. El día que yo me gradué de médico. Yo estudiaba. Le digo a mi mamá, usted va a ser mi madrina. Ella no sabía, yo me iba a graduar. Y fui a la iglesia. Y cuando el padre dijo, haga una petición. La petición, la petición que yo dije, señor, ayúdame a ser un médico de servicio y sentirme conforme cuando hago una obra. Bueno, es un filántico. Es un filántropo. Muchos lo bautizan como el ángel del pueblo y nosotros podemos decir que realmente es un hombre espontáneo, carismático, sencillo. Yo le dije al doctor, pero ¿por qué es que usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana, a las 4 para ir a la clínica? ¿Por qué usted tiene que hacer eso usted personalmente? ¿Usted no tiene médico, asistente? Dice, no, soy yo que tengo que hacerlo y tengo que hacer todo paciente, uno por uno. ¿Usted sabía que iba a ser médico desde pequeño o usted tenía otra inclinación? No, yo pienso que mi vocación de médico vino cuando yo tenía 6 o 7 años, en Bonao. En Bonao, la venida, venida, eh, padre Villini, frente a la iglesia, eh, la iglesia de San Antonio. Hay una casa, la familia Chaco, que fui estos días, y me conocieron. ¿Y quién no lo conoce? Explíqueme. No, pero me conocieron de cuando chiquito. Ok. Y yo voy a la casa porque ellos me mandaban a buscar. Y me dice el doctor Ivo Cabrera, Antonito, ve a ver qué le pasa a la niña en la poesía, estaba llorando, una niña que habían tenido, una niña de dos días, de meses, un día, no sé. Y yo voy y le digo, ella estaba yo vomitando. Y me dice eso no es nada. Yo vuelvo y la veo, y le digo, doctor, que está vomitando, eso no es nada. La niña apareció, se murió. Y entonces eso me marcó. Se preocupa mucho por lo demás, no tanto por él, ni siquiera con la alimentación, porque lo debe para otro, y siempre está pendiente de otro, no tanto de él. Yo salía a limpiar zapatos en Bonao, limpiaba por un peso, por un peso de hoy, de hoy. Yo limpaba 33 pares de zapatos. Yo estudiaba en el seminario Santo Tomás de Aquino. Al terminar de bachillerato, me manda a la cama de Mala Santiago. Era el rector Monseñor Aripino Duñez Collado. Pero yo vi cosas ahí que no me gustaron, no me gustaron. Y entonces salgo del seminario allá, vivíamos en la calle Inver, en una casa que tenía el seminario para que vivíamos seminaritas. Pero vi cosas en la dirección de la iglesia que no me gustó. Que llevaban los niños de los ricos, los ricos, el pelito bueno, rubio por aquí, pelo como tuyo, blanquito. Y los curas de ahí, los cagaban, los llevaban, pero llevaban morenitos, limpiaban zapatos y los mandaban a sacar porque era un ladrón. Eso a mí me hirió, eso, yo no aguanté eso. Entonces salí allá y cogíban el cardenal de acá. Y voy, y el cardenal que era el otro cardenal, Antonio Era, un hombre muy disciplinado, muy sano. Me recibió de una vez y yo dije que era lo que estaba pasando. Y él me dijo, mira muchachito, yo tenía 14 años, o 15, bueno, menos de 17, no recuerdo. Tú estás muy jovencito, vamos a hacer lo siguiente. Quédate un año fuera del seminario para que tú medites y luego vuelves. Y yo dije, no señor, yo voy para el seminario. Bueno, pero al fin y al cabo me quedé. Entonces me inscribo en la UAS. Estudié medicina porque como yo quería ser sacerdote, es lo que más se parece al sacerdote. Nunca pude comprar un libro. ¿Y cómo hacía? Estudiaba con libros de mi compañero a las 12 de la noche. Y cuando ellos interpretaban sus libros, médicos que trabajan en mi clínica, como el doctor Víctor Rosario, el doctor Trinidad, la doctora María Antonia, médicos que trabajan en nuestra clínica hoy, yo tenía que mendigar a las 12 de la noche. Entonces salí a pies a ver a dónde había un poste de luz, con luz, porque no había corriente. Esa casera de energía eléctrica se lo hizo ahora. Pero eso antes aquí no había energía eléctrica en ningún sitio. Y yo recuerdo que frente a los olímpicos había un poste de luz, yo ahí amanecía. Y había un folletico que costaba como 5 pesos. Y estoy así, triste, debajo de un banco ahí en la UAS. Y viene un hombre alto, calvo, bien vestido. Y me dice, ¿qué le pasa, estudiante? Y le digo, no, que yo no voy a poder coger su examen, profesor. Y sí, ¿por qué? Porque yo no he podido comprar su libro. Abrió su cartera y me dio 5 pesos. Fui a comprar el libro una vez y me comí los 2 pesos. Tenía hambre. Ese médico, hoy en un hospital, lleva su nombre. Ese médico es de los que participó en el ajusteamiento de Trujillo. Ese médico es de los que cuando el país lo necesitó para tomar las armas, la tomó. Ese médico es un profesor con una moral extraordinaria donde nunca le faltó el respeto a una mujer. Ese médico era hermanita Marcelino Beri Santana. ¡Guau! Mira, lamentablemente, aquí en el país hay que la escultura de los árboles. Tú le preguntas a cualquier muchacho menor de 20 años que de qué hacen el algodón. Y te van a decir, ¿sabes de qué? De petróleo. No, el algodón es un árbol. Miren acá, este es el algodón. Este es una mata de algodón. Y entonces tiene una semillita dentro. De esa semillita se hace el aceite de algodón. Muchos reconocimientos, doctor Cruz Giminián. ¿Cuántos? No sé. ¿La lleva contabilizado? No, más de 2.000, 3.000, no sé. Reconocimiento, por ejemplo, todo es muy importante. Que te da una junta de vecinos, un limpia bota, es importante. Pero vamos a mencionar algunos destacados. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca de España, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todo Noricausa, la UMPO, INTE, la Universidad CDP. Te puedo decir que la ciudad de Boston se declaró el día 3 de octubre con una placa grandísima. Día de doctor Cruz Giminián está allá en Boston. La ciudad en Rhode Island, el Senado de Rhode Island, el Senado de Massachusetts, el Senado de Pensibania, el Senado de Philadelphia, de New Jersey, el Senado de New York. Hay parques que llevan mi nombre. Hay hospitales aquí como Enea y Alora, la 20 que llevan allá con mi nombre, el Santo Socorro. Bueno, son muchos reconocimientos, pero al fin y al cabo, eso... ¿El mayor reconocimiento cuál es? La satisfacción ante Dios de que me dé fuerza para poder llevar alegría a una persona enferma. Hay un orgullo más grande para mí que poder compartir la misma nacionalidad con ese gran ser humano como lo es el doctor Cruz Giminián. Doctor, no quiero hablar mucho del tema, no tengo con nadie con quien compararlo. No tengo con quien decir que sepa, porque es el único dominicano al cual yo siento un orgullo total, 100%, por su forma, por su trayectoria. No por lo que usted ha dicho, sino por lo que usted ha hecho. ¿Estás de cargos públicos, de poder? Sí, claro. Inclusive, el presidente Iván Binader me ofreció la sindicatura, no era David Collado, era Cruz Giminián. Él vino aquí, fue a la clínica, y mandó al Pacheco, y mandó a todo el mundo a que yo aceptara, porque en ese momento, en el 16, yo tenía un 80%. Zuncar, el ministro de Educación, también vino a pedirme que yo aceptara la sindicatura. ¿Y por qué dijo que no? Porque yo soy médico, quiero seguir siendo médico, porque eso es lo que Dios me enseñó. Entonces, yo pedí que fuera David Collado. Y creo que no me arrepiento, David Collado, para mí tengo admiración extraordinaria con él. Es verdad que también le ofrecieron la vicepresidencia de la República. En varios partidos, inclusive actores de Cannes. Bueno, hay algo que no estoy autorizado a decirlo, pero dentro de los candidatos... Pero aquí, entre usted y yo, nadie se da cuenta. Pero dentro de los candidatos, yo no soy de ningún partido. Cuando doña Margarita aspiró con Danilo, pregúntale a él mismo, es que ella quebró yo. Y a Binagé también, que ella quebró yo, el candidato ahora. Es la primera vez que yo digo esto. Pero yo no partí con ningún partido. Usted dijo, no voy a ser vicepresidente de la República. No, 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 ellos me bajaron. Yo súper me enteré, me enteré. Ah, ¿no le llegaron a hacer la solicitud? A otros partidos sí, hasta la presidencia. ¿Tiene algún proyecto más grande, fuera del Cristo Rey, algún proyecto de centro asistencial más grande? Nunca he pensado. Sin embargo, te voy a dar una información que nadie la sabe. A ver. Una institución la más grande del mundo, dueña de multiempresas, dueña de la Verizon, dueña de la Texaco, los dueños del mundo entero, han querido hacer inversión aquí de más de 500 millones de dólares. Y solamente lo hacen si lo maneja Cruz y Miriam. Va a ser un gran hospital en Santiago. ¿Pero y eso está adelantado, esa conversación? Solamente lo hacen si es a nombre de Cruz y Miriam que se hace el cheque. ¿Y ya habló con el gobierno? ¿Ya tienen la información? Bueno, hablamos con la vicepresidente. Hablamos. Esperemos que eso se pueda concretar. Sería de mucho valor para Santiago y para el país. Esperamos hablar con el presidente. Señor presidente Luis Abinader, aquí estamos haciendo una solicitud formal para que reciba el doctor Cruz y Miriam. Es para un gran hospital, el más grande del país, pero en Santiago. Exacto. En Santiago. Lo merece Santiago. Y lo merece la República Dominicana. Sí, pero aquí está la ciudad de la salud. La plaza de la salud y la ciudad sanitaria. Por cierto, que la ciudad de la salud me enteré que se construyó por usted. Sí. Eso muy poca gente lo sabe. Eso, ni siquiera lo quería en la plaza de la salud. Ahí suberví, cuando era síndico, iba hacia el apartamento y lo empezó a hacer, apartamentos. Y yo empecé una campaña que había que hacer un hospital materno infantil ahí. Y entonces el ministro de salud pública de entonces, Miguel Ángel Estefan, se opuso. Y vino una disputa entre él y yo, fuerte, fuerte, adaptando un toque, yo pensé que iba a caer preso. Y un día dijo Balaguer, vamos a complacer al doctor Cruz Gimignan. Salió en el periódico el 12 de abril de 1995, publicado. Y se va a hacer la plaza de la salud. Fue por Cruz Gimignan que se hizo. Un filántropo a todas luces. El doctor Cruz Gimignan. Eso no lo sabe a la plaza de la salud. Nadie lo sabe. Hasta hoy. Bueno, no va a saber. Un filántropo a todas luces. Doctor Cruz Gimignan en dos oportunidades ha optado para ser defensor del pueblo. Y en forma sorpresiva, porque inclusive se realizaron encuestas. Usted era el favorito para formar parte de la última terna y no salió. No salió el doctor Cruz Gimignan. ¿Cómo asumió usted eso? Mira, tú no te imaginas. Esto yo puedo expresarlo. Todas las encuestas, inclusive la que hizo Telemicro, daban un 99.5%. La de Diario Libre, Telemicro. De aceptación. Noticias RD. Todas. 95, 99.5%. Pero, ¿qué pasa? Yo no quería. No quería. Lo que pasa es que no me atrevía a decir que no. Entonces, a ese equipo de hombres y mujeres que trabajaba conmigo, yo de repente renunciaba. Decía que no. Iba a decir que soy inestable, que me vendí, que soy traidor. Entonces, yo tenía miedo a eso. Pero yo le pedía a Dios que me apartara de eso. Y todo el mundo lo sabe, porque de una u otra forma, en todas las entrevistas, yo manifestaba eso. Y gracias a Dios, me apartó de eso. Es decir, que usted no quería ser defensor del pueblo. Pero yo he hecho muchas veces en este mismo canal. Muchas veces. De una u otra forma lo he expresado. Lo he expresado. Es más, nadie puede buscar entrevistas donde digan que Dios quiere ser defensor del pueblo. Reto a cualquiera en los 12 años, en los 7 años. Es decir, que no haber quedado en la defensoría del pueblo, también fue un petitorio aceptado por Dios. Concedido por Dios. Y yo, en mi familia nadie quería. Y yo mismo le pedía al señor que si era para servir a la patria, para servir a él, que lo aceptara. Pero con lo contrario, me alejé de eso. Y él me alejó de eso. El país lo ha bautizado como el ángel del pueblo. Y yo lo bautizo como el héroe del pueblo. Aparte de... Es un ser humano irrepetible. Cruz Jiminean como esposo. Mira, yo soy un esposo raro. Ajá. Sí. ¿Cómo así? Yo no soy... Contrario a lo que la gente piensa, yo no soy muy cariñoso. Ellos me abran los... Gracias a Dios que aprendimos a usar el trabajo como nuestra fuente de relación y de divertirnos. Los domingos, los sábados, siempre que estamos trabajando, después que tenemos un operativo o cualquier actividad social, siempre compartimos ese día, compartimos, comimos juntos, le gozamos muchísimo porque siempre estamos en familia, es una sola familia, nosotros. Como padre, Cruz Jiminean, llevar una vida tan dedicada al trabajo, ¿cómo hizo para sortear? Desde chiquito, él me ha llevado a tratar de que yo vea la realidad, vea su trabajo, siempre ha ido a todo el operativo médico, de muy pequeño de edad. Antes del COVID, me enseñó a hacer... a integrar a la familia. Porque Moetitia aparte, Moetitia aparte, si un padre es responsable. Y ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Le preguntaba a cualquiera de mis hijas, de mis hijos, y que te digan ellos, no yo. No yo. Bueno, mi padre es inquieto, muy hiperactivo, pero ese es excelente padre. ¿Qué hacía cuando llegaba a la casa? No, antes yo no compartía con ellos nunca. Después que me dio el COVID, todos los días venía aquí, todos los días, porque no se trabajaba en esa época, se pasaba el día aquí, en la tarde orábamos siempre, siempre, siempre. Bueno, ahora cumplirse el día 5, que me dieron la de alta, hicimos una reunión de toda la familia, y a orar. Hicimos una hora de oración, porque somos cristianos y creemos en Dios. Eso me enseñó al valor de la familia. Después de eso, ya ellas vienen todo el tiempo aquí. Vivían separadas. Las dos que no, que son de 12 años, que no venían aquí, que siempre tenían disputas, algo así, no salen de aquí ya después de eso. Inclusive, yo no tenía una buena relación con la del medio, y ahora es mi mejor relación con ella. Ahora es, es más, ella me lleva hasta que yo me voy a comer. ¿Es verdad que usted nunca desayuna? No. ¿Por qué? Por el domingo, y si se desayuno, entonces uno como. ¿Y es verdad que canta hermosísimo? ¿Yo? Así me dijeron. Eso es santísimo. ¿Ni en el baño? No, no, no. Yo soy enfermo con los árboles. Usted no es enfermo de los árboles, usted es un sano de los árboles. Bueno, yo tengo plantas, mira, planta aquí rápidamente. Aceptuna, acaparra, malagueta, pimienta, enemocada, kiwi, jinsi, pitacho, agoticaba, ramután, pitonga. ¿Y qué hace con todo eso? Ahí está mi mata, coquito navideño. ¿Pero hace tecito, cocina, cocina? No, las frutas, hay muchas frutas exóticas, avio. Tú viste esa fruta tan sabrosa, avio, que de vida el país está lleno de esa fruta. Y muchísimas, yo soy enfermo. Si alguien un día me quiere hacer un regalo, se lo voy a decir, no me dé pañuelos que no me gustan. Ajá. Ni corbata. Deme un árbol, pero un árbol frutal. Vamos a necesitar, siempre digo, este tipo de programas, más de una hora para poder escudriñar y conectarnos con una vida tan maravillosa como la de usted. Agradecida por habernos abierto las puertas de su casa y a toda su familia y a todas las personas que han participado de este hermoso programa. Muchísimas gracias. Sí, yo te bendiga. Por estar con nosotros y conectar con nuestro querido público. A ustedes, muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Es como que tú salgas a la calle sin zapatos. Hacia la cosa. ¿Y qué hay aquí adentro? ¿Podemos ver? No, no hay medicina. ¿No hay medicina? ¿Y con eso? Esto es una rega para yo pegar. Ajá. Llave, destruyadores. Yo tengo esto, hombre, yo no quiero enseñar. No, no hay problema. Tengo destruyadores. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para ir reparando cualquier equipo que se daña la clínica. Ay, Dios mío.